El primero de julio se recuerda justamente el Día Mundial de la Leche En esta oportunidad tenemos acá a la nutricionista Pamela y también a la reina de la leche En esta oportunidad nos vamos a comentar de los beneficios que representa el tomar leche ¿Cómo está? Muy buenos días Bueno, como profesional incentivar a la población al consumo de la leche y sus derivados ¿Por qué? Porque este es un alimento de alto valor biológico Normalmente cuando nos hablan de la leche se nos viene a la mente la lactosa y el calcio Nada más, pero no nos han inculcado sobre los demás beneficios que nos otorga la leche y los derivados Déjenme decirle que este es un alimento de alto valor biológico ¿Qué quiere decir alto valor biológico? Quiere decir que nos aporta de 5 a 6 nutrientes, más de 5 a 6 nutrientes a nuestro organismo Aquí tenemos a la reina justamente de acá de la leche Mandemos un mensaje a toda la población que por supuesto consumamos Así es, muchísimas gracias por visitarnos hoy en el Día Mundial de la Leche Dar un mensaje a todas las personas a que consuman leche que es lleno de proteína, calcio, vitaminas Y sobre todo está en todas nuestras etapas de la vida Es un producto delicioso que fortifica los huesos